Bien, Besrat Hashem, con el permiso del Rav, con el beso de todos ustedes. Hoy es el día 16 del mes de Shabbat, Erev Shabbat, Perashah, Beshalach, que es Shabbat Shira, el Shabbat de la canción. Entonces, hay muchas costumbres en este Shabbat de entonar ciertos tipos de melodías, cierto tipo de piutim, de poemas litúrgicos, y se han desarrollado muchos, según las costumbres, que se entonan antes de leer el Shirat Ayam, o en medio de la Tefilah. Entonces, también la Haftarah que se lee, como dijimos ayer, es una Haftarah también de un cántico, el cántico de una profetisa que se llama Deborá, ¿verdad?, en una guerra que tuvo contra Sisera, un general. Entonces, Besrat Hashem, que en el mérito de esos cánticos, el Shabbat Shabbat Baruch Hu entregue la victoria a nuestros soldados en Eretz Israel. Amén, que en Jigrán. Solamente para una halajá muy rápida, nosotros sabemos que en Shabbat la persona, hay una halajá de alimentar los animales. Una persona no se ve a sentar a la mesa, si primero uno da a comer a los animales que son de su propiedad, creo que eso es conocido, ¿verdad? uno primero alimenta a los seres que dependen de uno y después se alimenta la persona. En cuanto a bebida, es al revés. Primero la persona bebe y después beben los animales. Pero eso lo aprendemos del episodio de Eliezer, cuando fue con los camellos. Pero en el caso de Shabbat Kodesh, los animales que no son de la propiedad de uno, los animales que no son de nuestra propiedad, que por ejemplo en la calle o algo así, un animal que está en la calle, la persona no está prohibido en Shabbat alimentar animales que no son de la propiedad de uno. Eso es una lajá. Ahora, pero en Shabbat Shira, como dijimos, hay una costumbre de dar a los pajaritos, todo lo demás. Entonces dice el Ravadí Osef, que lo mejor es hacerlo hoy, en la víspera de Shabbat Shira, es el que tiene esa costumbre y así cumple con todas las ideas y no entra en un asunto de problemática en Shabbat de alimentar a animales que no son de su propiedad. Entonces, Shabbat Shem, que podamos cumplir el Shabbat como tiene que ser, en méritos, tengamos bendición, éxito, salud y alegrías. Y Akadosh Baruch Hu, traiga prontamente la paz sobre todo Eretz Israel, sobre Ham Israel y sobre toda la humanidad. Amén, Kenji, Ratzom. Eretz Shabbat Shalom. Gracias.